Música Mis queridos oyentes televidentes y televidentas de la V Radio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya hemos vuelto un par de semanas descansando de la PR No hay ningún problema en el zarpazo de la PR Ahora tenemos temas acumuladísimos Pero hoy tengo que referirme a los jueces y el Poder Judicial Porque ahora todo el mundo habla de los jueces, los jueces La gente tiene esperanza en los jueces Y los jueces parecen ahora los salvadores de la patria y demás Pero los jueces también son esos señores y esas señoras Que retiran órdenes de alejamiento a mujeres Órdenes de alejamiento que han puesto otros jueces un mes antes Con un criterio absolutamente personal Porque son jueces Y que tienen nefastas consecuencias como pudimos ver ayer Con el asesinato de una mujer de 25 años y su hija de 5 A las cuales un juez había retirado las medidas de protección Que otro juez les había puesto La cuestión es Que ese juez que retiró las medidas de protección Por su santo criterio No va a sufrir ningún tipo de consecuencia A pesar de que su decisión ha tenido consecuencias nefastas Entonces vale bien ya de fijarse solo en los jueces cuando nos interesan los grandes temas El procés, la amnistía, no sé qué Porque esas son cosas puntuales que en realidad le afectan a muy poca gente En realidad Pero los jueces y los jueces están en nuestra vida diaria Y a veces pasan cosas Y el problema es que tenemos un poder judicial al que no se le puede pedir cuentas De nada Y no me refiero a los grandes jueces Me refiero a los jueces de primera instancia Así que Vayan pensándose Si un poder judicial que no debe ninguna aplicación Es un poder judicial al servicio de la ciudad Y no me refiero a los que se han hecho Ni las que se han hecho Los jueces Y no me refiero a los que no tienen Ya no me refiero a los mismos No me refiero a los que precisamente No me refiero a los que no lo he sido Es un poder judicial Lozón ¿Qué es lo que está pasando? Lozón